Hola familia, ¿qué tal estáis? Soy Pilar, me presento por si es la primera vez que me estáis viendo y si os gusta este tipo de vídeos de compra, de rutinas de limpieza, que como en un día o como quitar manchas difíciles, os invito a que os suscribáis aquí al canal. Por aquí os dejo también mis redes sociales por si queréis echarle un vistazo. Y ya sin más, empezamos con el vídeo. Un día más os traigo mi compra semanal. Mercadona, al lado y día. Al día y dos, no sé lo que ha traído, luego lo vemos. He ido en Mercadona, otra vez he ido en Mercadona, antes que al lado, porque es que me pilla el paso. Me pilla el paso y no voy para adelante y para atrás. ¿Qué ha pasado? Pues otra vez, muy caro la compra. ¿Qué queréis que diga? Me ha salido así, pero bueno, es lo que hay. Os voy enseñando las cositas, mirad. He traído, ahora compro más cantidad porque ahora está aquí en unos días, entonces el día que está aquí se anota. Estas pastas son hélices de pasta vegetal, están muy buenas, se hace como la pasta normal, son de colorines, que a la niña le llama más la atención y son más sanas. He cogido el paquete grande, ¿vale? De un kilo. Y he cogido dos, o sea, para que os hagáis una idea. Dos paquetes, aquí están, de un kilo. Por cierto, me dejáis que decir que todavía me traigo los paquetes. Si me estáis viendo, ahora va mejor, porque es que me he comprado el aro. Ahora os lo enseño. Bueno, venga, os lo enseño ya, mirad. El aro, ahí está el aro. Ahí está mi aro. Con la idea de que me veáis mejor, porque ahora ya, en este tiempo que tenemos, pues ya la luz, apagamos, nos vamos, fatal. Pechuga de pavo, reducida en sal. Dos blister también. Este de tomada al lado también, por aquí. Para los bocadillos y demás. Carne picada, pavo y pollo. Un kilo he traído, ya sabéis que yo traigo siempre el formato grande, que vale más barato. Esto lo partes en tres partes y lo he cogido, ya está. No me complico más, así me dura más. A ver. Por aquí, la espelta. Esta espelta que es mi desayuno, que rutinaria soy. No se jode. Aquí estoy. Comiéndome la espelta con el atún, que le he hecho, atún claro natural. Un poquito de tomate picado, así picado con el cuchillo, no vayáis a pensar que lo trituro ni nada. Y cebollita, riquísima, riquísima. Yo empecé a tomar este desayuno cuando comencé a cuidarme, cuando me planteé perder esos esquilillos de más. Tener mejor cuerpecito, tener mejor tipín. Y ahora que, bueno, no estoy siguiendo una dieta tan estricta, me estoy saltando algunas cosillas a la tolera. Pero yo sigo con el desayuno porque es que me gusta, es una cosita que me gusta, la verdad. Bueno, y el hilo de las siluetas estas definidas, voy a enseñar una cosita que me ha llegado, mirad. Esta faja de Dulce Light Original está hecha con tejido powernet técnico, se adapta perfectamente a las cinturas, las caderas, lo moldea, te queda una cinturita y unas caderas de rechupete, te alza los glúteos y encima en la entrepierna no roza, se adapta también y reduce el volumen de esas zonas. Tenéis una variedad muy grande de fajadas, hay también de estas de tipo corpiño, de estas que son de pierna enterita hasta la rodilla. Os voy a dejar por aquí abajo en la cajita de información el enlace para que podáis echarle un vistazo. Ahora tengo un código descuento que también os lo dejo por aquí abajo porque os hacen un 10% de descuento. Esta empresa la creó una chica, Julia, que es un encanto, un encanto de persona, es una mamá de tres retoños, dos nenas y un nene precioso. Os invito también a que vayáis a su perfil porque ella desde su perfil de Instagram nos cuenta su día a día, su faceta de mamá. Creó la empresa hace tres añitos de la nada, partió de 200 euros, pero con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucho esfuerzo, que es como hay que empezar las cosas y le va fenomenal. Ella hace también en su perfil de Instagram sorteos porque lo que quiere es que muchas mujeres que ahora mismo no tienen posibilidades de acceder a estos productos, pues que tengan la oportunidad de probarlos también. No es que sean productos caros, pero vamos a ser listas, con la que está cayendo ahora mismo, pues hay gente que tendría dificultades de acceder a ellos. Entonces ella, que es una persona súper empática, es un encanto de mujer, de verdad, alegre, divertida, comprometida, pues le apetece dar a conocer también sus productos a otras personas que tienen ahora mismo más dificultades, en poder conseguirlo. Así que echarle un vistazo a su perfil de Instagram porque toda la semana realiza un sorteo. Entonces tenéis la posibilidad de que os toque y que os llegue totalmente gratis acá. Es una maravilla, es una gozada. Yo desde mi cuenta de Instagram también voy a hacer un sorteo de una faja igual que la mía, esta de Akite, que os iré avisando también. Y espero que tengáis suerte, o bien en mi sorteo o bien en algún sorteo que realicéis, que ya digo que es todas las semanas. Es una persona, es un perfil de Instagram súper interesante porque ya os digo, ya os cuenta, pues su faceta como emprendedora, siendo mamada de tres niños, todo lo que ello conlleva, las dificultades. Y además ahora, en breve, van a hacer una especie de sección, que es un show, en el que van a mostrar el backstage, digamos, de la empresa. ¿Qué es lo que no se ve en una empresa? Pues los problemas que surgen, las dificultades, los choques entre compañeros o los amoríos entre compañeros, que de todo hay en la villa del señor. Un poquito de entretenimiento así para que veamos realmente lo que se está cociendo. Ya os avisaré también por mi perfil de Instagram cuando lo pongan en marcha para que os paséis por allí para verlo. Hamburguesas para mis pitufas, de estas también de pollo, de pollo y pavo, están muy ricas, vienen seis. ¿Veis? Esto es para las cenas que hemos ocurrido. Y aquí está mi actimen, ya sabéis. Me traje la vez anterior, bueno, es que ha habido dos compras que no me da tiempo de grabarlas porque he ido hasta aquí. Entonces no las he grabado, pero bueno. Me traje en una de ellas, que creo que sí que tengo grabada, este formato, pero de caña. Era de caña de azúcar. No está mal, está bueno, pero yo cuando he visto esto, digo, me es que me gusta más este de fresa. O sea, a lo mejor yo otro día, se me usa el cabello y digo, pues venga, me voy de mal de caña. Pero me gusta más este, así es que lo he vuelto a coger este. Copos de avena. Uno, dos, tres. ¡Ay, que se me cae! Y cuatro, cuatro cajitas de estas de avena. Mi marido la echan los yogures, bueno, en muchos sitios, es que la uso muchísimo. Yo es que esto no... A mí esto me sabe como... A lo mejor digo una barbaridad, pero es que esto para mí es como alpiste. Quedad lo que os digo, alpiste. ¡Pam! De este. Formato pequeño, porque dice que se lo va a llevar... Hay el trabajo y que luego se le pone mal. Digo, bueno, pues venga, me lo dijo. Digo, pues venga, te lo cojo ya de aquí y te lo lleva. Este formato pequeño y luego le he traído... A ver, verás, que ha caído debajo de la aro. ¡Ay, ay, ay, no! No, bien. Este, el formato grande, para tenerlo aquí en casa. Pizza. Me he negado esta vez a comprar la pizza de queso. Digo, madre mía, por favor, que se nos va por aquí cada de ratona. Mira, esto le he traído a mis niñas. A ver qué tal. A mi madre sí le gusta también. Está un poquito más, como veréis. Que claro, tengo las cositas y cámaras también. Es que estoy grabando también con todas las cosas aquí. Esto ya va siendo un logro. Esta. Para mis niñas. A mi madre le gusta. Vamos a ver a las pitufillas. Es decir, pitupildo. Más volada. Edamame. Esto ya se ha convertido en un clásico en mi casa también. Y esto, cada vez que vamos en Mercadona, pues viene. Las salchichas. No las he mirado ni de queso esta vez. Porque digo, mira, paso de andar buscando y la voy dando un montón. Las he visto, como estas también le gustan. Y he traído el formato este. El pajahorro. Vienen cuatro. Vienen siete. Misías se comen... Bueno. Iba a decir un y medio. No, pero se comen un poquito más de un y medio. Las cenas. El lomo. En este así, que no es de cabezada. Para Jaime también. Jamón. Dos blister de jamón. Porque esta vez no los he traído de al lado. Ah, bueno, sí he traído de al lado. Uno de al lado porque tenía un cupón de descuento. Pero si no, con este me hubiese apañado. Esto. Estos dos. Y yo creo que estamos... Ah, no. Esperad. A mi señora madre. Aquí. Los espárragos y estos trilleros. Yo se los he hecho en ensalada. Ella se los como así directamente. A mí así. No sé. No me sale muy bien en la cosa. Pero bueno, para gusto y qué colores. Aquí. Están los lácteos. Esperaos. Creo que voy a quitar este así con los lácteos. Bueno, os enseño esto ya. Las copas de Danone estas las traje... Bueno, de Danone. Que luego me decís, no son de Danone, son de Hacendado. Es verdad. Son de Hacendado, pero están muy buenas también y son más baratas. Mirad. Anda, que como algún día mirad los de Danone y vídeos, me iba a decir, anda, que chica propaganda. Estas son, lo que os dije la otra vez, la típica copa esta grande que la compras individualmente y vale 21 céntimos, 22. Bueno, pues esta, pan indivisible de 4, está muy bueno. Viene menos. Así no tienes que comer tampoco tanto chocolate. Creo que viene menos. Ahora me surge la duda, porque la otra es más larga. No sé si viene más o menos. Estaba hecho ahí poco fina. Lo tendré que mirar. Os voy a enseñar ahora los congelados, porque a ver si después que estoy grabando la compra sin desembolsar, os enseño el último los congelados y se acaban descongelando. Bueno. Espinacas. Croquetas de espinacas, mejor dicho. Las probé hace un montón de tiempo porque me las recomendaste y me gustaron, pero no sé por qué no las he vuelto a todos. Bueno, he traído estos. Son 100% vegetales. Espinafresh. Bueno. Croquetas de espinacas. Y estaban muy ricas. Me recuerdo muy ricas, pero bueno, ya os diré. A ver si me ha cambiado el paladado. ¿Qué pasa? Croquetas de estas de jamón, que son las que suelo traer yo siempre para las niñas. A las niñas también le doy las de espinacas. Pero me da a mí que a las niñas las de espinacas... A ver, voy a ponerlo aquí. No le van a llamar mucho la atención. Aquí, San Jacobo. Los traje la otra vez o la anterior. Es que ya os digo, como ha habido dos compras que he grabado, ando un poco perdida. Que si os dais cuenta, un pequeño detalle, mirad. La última que grabé con mi grano aquí. Y aquí sigue mi grano. Os prometo que yo no me lo arranco. No me lo arranco, pero aquí sí. Es que me ha cogido un cariño donde hay forma de echarlo. Oye. Los San Jacobitos protectivos. Aquí vienen cuatro. Están muy ricos. Ana los probó por primera vez y van a encantar. Así que bueno. San Jacobo. Fritanga. Ay. Fritanga. Sí, fritanga. Pero oye, de vez en cuando, pues sí, tiro. Intento hacerse las con poquito aceite. También os lo digo. No lo meto en suelo a freidor. Pero bueno. Salteado de verduras vegetales. Este salteado es la primera vez que lo traigo. Yo suelo traer otro salteado también de verduras. Pero bueno, lo he visto. Estaba cerquita de los San Jacobos. De los San Jacobos. No, es que he traído que estaba cerca. Pues no sé. Estaba cerca de algo. Cuando he pasado por los pasillos. Ay, no recuerdo, Pilar. Madre mía, qué cabeza. Estaría cerca de las espinacas tampoco, ¿no? Sí, de las espinacas. Estaba en esta las espinacas. Y en este lado estaba. ¿Ves tú? Ahora, ahora, ahora. Le cuesta una, pero llega. Aquí está. Que de verdad. Cuando yo digo que soy despistada, no os podría hacer una idea. Pero es que soy así. ¿Para qué voy a decir que no? Que es que no se me escapa una. Si es que soy como despistada. Pues sí, se me escapa mucha. Porque tengo 200.000 cosas. Y no se llega. Que en mucha vaca, poco aprieta. Bueno, déjate de rollo y sigue. Aquí, mirad, el salteo de verduras. Por aquí. Lo tenemos aquí. Guisante. Me hacía falta. Traigo el paquete grande. Para estar solo por el de las niñas. Ya sabéis que yo me lo estoy comiendo también. Con el ajito, la cebollita. Echándole un poquito de vinito. Y el jamón. Buenísimo. Muy rico. El pescado. He traído mucho pescado. Que se me pasaba enseñándolo. A ver, por aquí está. La. Lubina. He traído dos lubinas. Esta. Y ahora. Ay, que se me escurre. Madre mía. Es que esto parece que está vivo. He traído dos por lo que os digo. Esta aquí en aire. Come mucho pescado también. Y con una lubina y con una dorada. Es que no hago la semana ni en broma. Ni en broma. A ver, tanta bolsa. Es que he fijado. A ver. Cómo viene. A ver. Aquí. Ah, me las ha puesto la muchacha por separado. Una lubina con una dorada. Y los langostinos que he traído también. Esos aparte. Y aquí está la dorada. Se ha caído. La dorada. Que se me había caído aquí encima en la encimera ahora. Por aquí. Y ahora me enseño. La otra. Bueno, para que os lo voy a enseñar. Si es que son igual. Que se me van a caer. Se me van a acabar leyendo. Bueno. Aquí está el otro paquete que os digo. Aquí el que os he enseñado. Y aquí el otro que es igual. Dorada y lubina. Y los langostinos. Los langostinos. Yo le digo a mi madre. No se va a notar aquí en casa cuando es Navidad. Digo. Porque esto lo estamos comprando cada dos por tres. No. Todas las veces que voy a comprar. Así. Mmm. Qué bien huelen. Qué bien huelen. Ala. Aquí está los langostinos. He traído tomates. Solo he traído tomates. No he traído la fruta. Porque esta tarde a mi marido ha comprado la fruta aquí a la frutería del barrio. ¿Veis? Estos tomates así de bolas. Porque los necesitaba. Digo. Para mañana por la mañana. Imagínate que por el chocolés. Ahí menos puedes bajar por la fruta. Tenemos piezas para subsistir hoy. Pero ya mañana nos haría falta. Pero es que yo para mañana. Si no tengo tomate. No puedo hacer mi tostada esta que os está contando de espelta. Ay. Es que ya está. Ya está. Berenguenas. También hace un montón que no vienen a mi casa con lo que consumimos nosotros esto. Mi madre y yo lo comemos mucho. Está muy rica. He traído un bote de estos de gel. Vale un euro. Un euro y poco. Una cosa así. Para lavarnos las manos. Yo relleno los recipientes con esto. Y va bien. Total. Para lavarte las manos tampoco hay que... Digo yo. Habrá gente que diga. Pues no. Yo no escribaba con tal el pollo. Me parece muy bien. Cada cual. Para mi niña. Las galletitas estas de vainilla son los barquillos estos. Yogures. He traído como está aquí Jaime. He traído dos pas de estos. Ahora os enseño que están debajo de los otros. De estos desnatados. Este. Que lo vamos a poner. Hay por aquí. Los yogures de mis niñas. De estos. Que vienen 16 ya sabéis. Que es sabores. Y aquí. El otro pas de los desnatados. Porque claro. Es que ahora vuelan. Es que mi marido se puede comer entre 4 y 6 al día. Entonces no... No come de nada. Y yo a lo mejor no me como ninguno al día. Pero bueno. Él lo hace por los dos. Y flan. Los flanes estos. De vainilla. No sé flan de estos que vienen. Una latita de... Una latita de estas de lentejas a la jardineras. Que él ya se ha aficionado totalmente a estos. Es como los edamames. Esto no falla tampoco. O de garbanzo. O de lentejas. O de alguna cosa de estas. Cae siempre. Y bueno. Yo creo que por aquí. Según estoy viendo. Ya termina la compra. De Mercadona. Y ahora os voy a enseñar las cositas que ha traído él del día. Las vamos a ver juntos. Porque no se lo que ha comprado. Ya tengo por aquí las cositas que ha traído del día. Ha traído dos paquetes de estos. De filetes de atún. A él le gustan mucho. Le encanta. Según ve ahora tiene un 15% de descuento gratis. Vendrá un poquito más grande. Estos dos. Ha traído queso fresco light. El brie este que viene en cuatro quesitos pequeñitos. ¿Veis por el lateral? Light. Porque si no. No lo iba a traer. Ya sabéis que mi marido cuida mucho la alimentación. Y temas grasas y demás. Lo desecha mucho. Esto. Que no sé lo que es. Parece que es un yogur. Jovella. Muesli. Dice que pone extra dulce. Bueno es que lo pone en un idioma que mira. No sé si se aprecia. Pero esto por lo menos es turco. A ver que lo vea. Lo voy a ver. Lo digo. Espera. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Esto es un yogur de fresa y plátano. Que tampoco hay que sacarse la tesis doctoral para averiguarlo. De este tipo. Lo que pasa es que me extraña que no ponga rico en proteínas ni light ni ninguna cosa de estas para mi marido. No sé. Bueno. Ahí está. Ha traído de ensaladas de esta. Esta. Que según veis es una cesa. Ensalada completa. Esta con pollo y queso. Aquí la veis. Esta ensalada fresca. Serrana. Esta trae jamoncito. Jamoncito rico. Y otra más que viene por aquí. Integral. Un año gratis de compra. No la habrá tocado. Seguro que le ha metido el cupón y no la habrá tocado. Fijaos que consume de estas. Porque cada vez que va el día se trae unas cuantas. Pues ni por esas. Madre mía. Ni por esas. Con el gasto que hace. Pues no le toca. Ha traído estas hamburguesas. Ay, qué gran señal de ellas. Son hamburguesas de ternera. Burger, tal, libra. Pero vamos. Que es que no las había en el Mercadona. Porque me decía. Tienes que poner solo ternera. Que no ponga otra cosa. No sé qué. Yo no las encontraba. Y él las ha encontrado aquí en el día. Se ha traído cuatro. ¿Cuántos le han costado? Dos con cuarenta y cinco las cuatro. Aquí están. Una barrita de estas de proteínas. Y a mí me extrañaba que faltase la proteína. Me ha dejado el hombre el envoltorio. Mirad, para que la enseñe. Porque se la ha comido. Viniendo para acá con la compra. Sus barritas. De estas de Century. Ahora más que trae esta. Se me ha olvidado preguntarle. Porque no trae las otras. Pero bueno. Sus razones con tal. Queso. Muy suave. Porque ya sabéis que mi marido es todo lo contrario. Que a nosotras no le gusta el queso mucho. Y tiene que ser muy suave. Este es light. Viene este enloncheado. Sin conservantes ni demás. Aguacates. Que también le gusta mucho. Él lo he hecho en la ensalada. A través de este paquetito. Vienen cuatro. Su gelatina de esta con proteína. La trae mucho también. Gelatina de frutos rojos. Aquí la veis. Por aquí. Los barbancitos. Estos barbancitos que le gustan a él también. Que lo suele traer. Y aceite. De este virgen. Este que está muy espeso. El origen en España. ¿Por qué? ¿Por qué coge este? No cocinamos con este. Pero por la mañana. Mi marido se toma una cucharada sopera de aceite. Que yo me las tomo. Y madre mía de mi vida. Ya tengo un estómago malo para todo el día. Pero él dice que es muy sano. Que es muy saludable. Que tiene muchas propiedades. No. O sea. No. Una cuchara de esto. Por la mañana. Revuelta para todo el día. Y ya está. Estas son las cosas que ha traído Jaime del día. Ahora os voy a enseñar las cosas que he traído yo de al lado. Y ya. Finiquito la compra. Vamos con el lado. ¿Qué he traído? Pues he traído mi pan este de leche. Entera para las niñas. Las seis cajitas. Yo no he traído leche para mí. Porque la última caja se me ha acostumado. Y he tenido que tirar más de la mitad. Estoy bebiendo ahora poca leche. Así que digo. Mira. No la voy a llevar. Otro paquetito de este. De galletas de los barquillos estos. Lo enseñan al derecho. Pero también le gusta el pan. El pan este que ha sido todo un descubrimiento. Está súper blandito. Súper esponjositos. Muy rico para los bocadillos con paté. Se lo estoy echando. Fenomenal. Y luego. Bueno. He picado. He picado. He picado. He picado y he picado. Que iba a decir. Figuritas. Yo no sé cómo lo llamáis. Mazapanes se suele llamar. Pero yo he estudiado toda la vida. Figuritas. He traído estas. Por quitarme un poco la gula. Que no la he abierto. Podría darme la terpia ahora de no la he abierto. Pero me da igual. Porque he abierto la tableta de turrón. Me la he dejado en el coche. ¿Por qué? Porque he cargado la compra. No cabía en el maletero más cosas. Porque tenía otras cajas metidas. He puesto una bolsita Dante con el turrón. He abierto el turrón. Y le he cogido allí dos pediscos. Me la he dejado encima del asiento del coche. Con la bolsa. No me da cuenta que estaba la tableta ahí. Y ahí se ha quedado. Así que bueno. Las figuritas estas. Todo esto para decir que he comprado figuritas y que he comprado una tableta de turrón. Y me la he dejado abajo. Bueno. No me enrollo no ni la verdad. Madre mía. Atún. Atún he traído con la baliza. Es que es más barato aquí. Es más barato que... Atún. Atún he traído con la baliza. Porque es que se nota el precio. Es que mercadona tela con mercadona. Dos. Cuatro. Seis. Y siete. Ya os digo que está bien aquí ahora y él consume muchísimo, muchísimo atún. Al día... Bueno, habrá días que no se coma ninguna lata. Te las que os suelte. Habrá. Así. Así. Habrá días que no se coma ninguna lata. Pero es que habrá días que se come cuatro y cinco. Entonces, pues yo en la vida. Mi ensalada. Que ahora ya me dura. Desde que me lo dijisteis, pues ni qué lado. La ensalada de cuatro estaciones. Natilla. Las he cogido de aquí. No las he cogido de mercadona porque yo valen más baratas allí. Tengo que ir. Así que me las voy a llevar. Dos pas de estos de natilla. Sumo. El blister este grande que se lo bebe mi madre. Y me lo he visto durando una semana o diez días. Diez días. Bueno. Sí. Diez días le dura. Es que esto aguanta mucho en el frigorífico. Sí. Porque la última compra me parece que la hice hace diez días. Así que sí. Aquí. Bolitas de estas. Para echárselas en el caldo. Esto se hace enseguida. Es como en los videos de estos cabellos de ángel. Pero por varía un poco le he traído las bolitas estas a las niñas. Y esto nada. Esto es en un verde. Esto es muy socorrido también para las comidas. Y luego. De esto me he traído una. Dos. Lo estoy poniendo aquí. Pero no son para nosotros. He traído seis. Dos para nosotros. Cuatro. Y me falta una. Ah, está aquí. Aquí. Y aquí. Y seis. Os voy a acercar una para que la veáis. Son las judías estas de bote que yo utilizo mucho. Y es que mis hijas tienen que llevar judías al colegio. Porque... Ay, que me estoy toqueteando toda la cara. Vuelvo a empezar. Las judías, os decía. Que han tenido que traer judías porque las tienen que llevar al colegio. ¿Por qué? Porque ahora mismo en los bancos de alimentos, pues muchas veces no se puede trabajar porque no puede estar allí mucha gente y demás. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han pedido ayuda a los colegios. Y cada colegio, digamos, le ha tocado un alimento. Entonces, en el cole de mi hija, pues le han tocado las alubias. Las judías blancas, vamos. Y tenían que llevar unas alubias. Entonces, yo les voy a mandar dos botecitos a cada una. Para que los lleven uno y para que los lleven uno. Y Ana también. Aceituna. Le he traído esto a mi madre por quitarle un poco la gula. Porque no había en el Mercadona la suya. El paquete este que viene en tres, que a ella le gusta. Este le gusta menos. Así que digo, bueno, pues le llevo uno. Aunque se ha puesto eso, para quitarle la ansia de aceituna. Otro paquete de pechuga de pavo. Este está un 95. Me lo he traído también. Y el jamón que os digo, que estaba también en oferta. Y bueno, pues aquí está. Jamón curado, un euro. Me lo he traído desde el pozo. Viene muy poquito. Son cuántos, 5 o 8, 90 gramos. Nada, esto para un bocadillo escaso. ¿Qué más? Aquí los huevos. Importante. He traído dos paquetes de 20 huevos. O sea, 40 huevazos. ¿Por qué? Porque mi marido come muchas claras. ¿Dónde pongo ya esto? Come aquí. Come muchas claras de huevo. A lo mejor ya me he hecho uno o dos. Pero claras, pues nada. Por cierto, ya lo voy a dejar así. Pero lo tengo que decir. Lo voy a dejar así, pero lo tengo que decir. Cuando yo llego a mi casa, me quito toda la ropa y me pongo, pues la ropa está en casa o me pongo el pijama, si me voy a echar un tiro en asiesto o cualquier cosa. Pero claro, para grabar la compra, pues no me gusta que me estéis viendo en pijama. No sé, no me gusta. Entonces me pongo otra ropa. Esta no la he querido yo esta mañana a trabajar ni con la que he ido a comprar ni nada. ¿Qué ha pasado? Cuando he parado la cámara para recoger las cosas y he visto lo que había grabado, un trucino, lo que había grabado, ya sabéis que yo conforme grabo no lo voy viendo en ese momento. Me he dado cuenta de esto. Sí, estoy con el pantalón del pijama en mi casa y se ha visto. Bueno, pues ya está. Esto es natural como la vida misma. No ves aquí en casa con la ropa de la calle ni con unos paquetos. Lo que pasa es que para grabar, hombre, pues un poquito de decor, no sé, un poquito de una mijina. Pues nada, me habéis visto ya con los pantalones del pijama. Ya está, no hay más. Solamente quería aclarar lo que he hecho. Me ha dado un poco de apuro cuando me he visto. Digo, ay, mierda, los pantalones del pijama. Bueno, pero ya está, se habían visto. He traído, este es el de baño, estaba muy barato, por eso lo he cogido, porque ya habéis visto que había traído el otro del Mercadona, a 75 céntimos, también para lavarnos las manitas. Y yo creo que ya está. Y con esto ya sí termino mi compra de esta semana. Espero que os haya gustado. Por aquí abajo os voy a dejar el total. Si todavía no os habéis suscrito, os invito a que os suscribáis al vídeo y que me comentéis qué os ha parecido este vídeo. Es un poquito largo, yo creo que me va a quedar un poquito largo porque he hablado mucho y porque la compra es muy grande, pero es que a mí me luce y me gusta así. Ya me diréis vosotros que os parece. Os mando un besazo enorme. Ay, perdonad, por favor, por el retraso en subir los vídeos. Pero es que he ido a tope. Se me ha estropeado el programa con el que he editado, el Filmora. Dos días están nublados hasta que me ha llegado el aro de luz. O sea, fatal, fatal, fatal. Pero yo sé que me vais a entender porque es que sois majísimas y majísimos. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente. Chao.